¡Hola! Balzoneros, balzoneras, amigos de Canal Ciclismo, soy José Mafuente y esto es TESMANIA. El TESMANIA de hoy viene de una novedad para el 2016 de la marca GOS y en concreto la Lector 5. Nos ha sorprendido porque tiene 5 tallajes, desde XS hasta la XL, todo en 29 pulgadas, dando una muestra de que realmente quién sabe hacer bicicletas de 29 pulgadas. ¿Y saben realizar bicicletas de 29 pulgadas? No solo por los 5 tallajes de XS, S, M, L y XL, sino porque los ángulos tanto de la tija del sillín como de la pipa de la dirección es exactamente el mismo en todas las tallas, dando una muestra de la agilidad y la maniobrabilidad que tiene en todas las tallas, valga la redundancia. La bicicleta, tanto en su tubo superior como en su tubo diagonal, está aplanado con unas aristas, dando una muestra de rigidez realmente sobresaliente. A ello contribuye también en la zona del pedalier unos refuerzos que viene rematado con un eje press fit. Estamos acostumbrados que cuando tenemos una bicicleta con esta angulación de 71 grados y medio, 71, 72, es decir, que el ángulo nos va a proporcionar tracción en la rueda trasera, ocurre exactamente lo contrario con la pipa de la dirección. Suelen ser ángulos más verticales. Desde Goss han hecho un guiño a la antigua Lector HTX, dándole una pipa de la dirección, una angulación, que nos proporciona 69 grados y medio. De esta manera vamos a tener la horquilla un pelín más lanzada hacia adelante, dándonos una muestra realmente de aplomo en su parte delantea. El modelo Lector ya lo creó Goss en el año 1993 y ahora para el 2016 renace con fuerza para la competición. Unas vainas achatadas de tan solo 43 centímetros, realmente cortas para una bicicleta de 29 pulgadas. Un cableado interno de soberbia factura en su realización, realmente todo detalle. Ya estáis viendo aquí la pieza de plástico que recibe los cables y entran en el tubo de la pipa de la dirección de una manera realmente soberbia. Tecnología alemana del más alto nivel. La gama Lector consta de dos cuadros, el ULC de alto módulo y el LC también de alto módulo pero un pelín inferior. Tan solo 150 gramos puede ser la diferencia entre ambos cuadros. No solo eso, sino que en el ULC va a ser diferente el alojamiento de la pinza del freno trasero. Mientras en el cuadro LC la pinza del freno trasero bien alojado como estáis viendo, en el ULC es una pieza metálica aparte que va a disipar el calor que proporciona las frenadas intensas. Una solución tecnológica que nos da muestras de la gran ingeniería que tienen estas bicicletas Lector. Un gran detalle la tapa que tiene la parte inferior del pedalier. De esta manera vamos a poder acceder y manipular los cables y así cambiarlos cuando lo requiera. Un nuevo bloqueo remoto de nueva factura para el 2016 de accionamiento mecánico. Muchísimo más suave que el anterior y preciso. La transmisión de un solo plato viene de la mano del nuevo SRAM GX. Nos ha venido con un plato de 32 dientes. 11 piñones, 10 dientes el pequeño, 42 dientes el grande. Los frenos de la mano de SRAM el modelo GIDE. Discos de 180 milímetros para la rueda delantera y de 160 milímetros para la rueda trasera. Y hablando de ruedas, en esta Lector 5 vienen de la mano de la propia marca GOS. En concreto con unos bujes SL que va a venir con un eje pasante para la horquilla Reba de 15 milímetros en la rueda delantera. Y un eje de 12 en la rueda trasera que le va a dar, si cabe, una rigidez extraordinaria. Un ancho manillar de 72 centímetros, la potencia, los puños, la tija del sillín y el propio sillín de la marca GOS. Con el cierre rápido también GOS. El cuadro viene preparado para aportar dos botellines y viene preparado para alojar transmisión también de doble plato. Los neumáticos vienen a cargo de SWALF, en concreto un Rocker Tron de 2,25 de anchura. Para nuestro gusto es un neumático un pelín endeble para el tipo de mountain bike que nosotros practicamos. Sobre todo cuando hay raíces, rocas y bajamos a gran velocidad. Ahí nos la jugamos. Esta es una bicicleta realmente pura sangre. Una gran maniobrabilidad, pero también no exenta de un aplomo muy grande a la hora de bajar sobre terreno roto y escarnado. La rigidez del pedalier se nota nada más apretar las bielas. Sale como un auténtico misil. Una agradabilísima sorpresa de tan solo 10 kilos 300 gramos para 2.300 euros con este soberbio cuadro que podemos mejorar poco a poco y rebajarle muchísimo el peso. No tengáis ninguna duda de que la Lector puede ser vuestra gran bicicleta. José Mafuente y nos vemos en un próximo TESMANÍA. ¡Gracias!